Sin vacilar, hundió el brazo en la enegrecida campana y sacó el cuchillito de mango de hasta que había escondido ahí cuando chico. ¿Les está gustando? ¡Sí! ¡Sí, maestra! ¡Sí, maestra! Como chico mele, era de mango el cuchillito. ¡Silencio! Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque habían encontrado al hijo. ¡Bla, bla, bla, bla! ¿Les parece bien escrito? ¡Sí! ¿Pero quién lo escribió, maestra? Porque el bla, bla, no está raro. Está firmado por José Lucán. ¿Por qué? Es que está increíble, parece un cuento de Borges. ¡Ay, mamá! ¡A ver, silencio! Muy bien observado, Luis Palacios. Parece un cuento de Jorge Luis Borges, un autor argentino. El mismo estilo, el mismo vocabulario. La misma historia y las mismas palabras. ¿Y saben por qué? Lo copio. ¿Por qué es un cuento de Borges? ¡Escámalo! ¡Silencio! ¡Qué casualidad! Lo copio. ¿Qué pretendes con esto, Luján? Lo que pretendes plagiar a los grandes escritores. Se ve que Luján es una tramposa, ¿verdad? ¿Puede? Puedes perder el premio, ¿ok? Pero no la oportunidad de descubrir a este estúpido. ¿Dónde es el cuento? No, no, no sé si te hago verdad, Luján. No. Dame, no me voy a dar. ¡Pero, profe! Eso se va. A ver, dígame perdón. Perdón, este... Aquí está el cuento original de Luján. Lo que pasa es que está basado en una historia real y tenía que pedir permiso. Pero aquí está. A ver, explíquese, Luján. Sí, explícate, Luján. Y a mí te ves inventos, ¿sí? A ver. No, es que no, no son inventos. Es la historia de... de un delincuente. Del delincuente más peligroso que hubo en la ciudad. Y su presunto hijo. No, 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 no. Este, mire, yo conozco muy bien este grupito. Y si se deja manejar, puede acabar muy mal. De hecho, ¿sí de qué? Digo, Luján. Vámonos, vete conmigo. ¿Qué horario contigo? Vámonos. Ahorita. ¡Sálgale! ¡Vámonos, Luján! ¡Luján! ¿Qué injusticia? ¡El cuento! ¡Justo! ¡A callarse todos! ¿Dónde copiaste esta historia, hein? Yo no copié esa historia, yo la inventé. No mientas, los datos son demasiado exactos, contéstame. ¿Y usted cómo sabe esto? No, 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 no me contestes con una pregunta, Luján. ¿Dónde averiguaste todo esto? Yo no necesito averiguar nada para saber lo que es sentirse humillado y abandonado. Porque en algún punto ese muchacho es igual a mí. No, 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 no. El hijo de Ricardo Cisñiga no es nada como tú, ¿entiendes? Porque él no es débil, ¿sí? Es una persona que se dejó llevar por amor, que se juntaba con gente que nunca más iba a volver a ver. Porque él es una persona fuerte, ¿sí? Dejar los sentimientos a otro lado, porque eso, eso es lo que te debilita, ¿entiendes? Dígame, ¿valió la pena dejar de lado la vida para sobrevivir? Contéstame, contéstame, Ricardo Cisñiga, porque ese es tu nombre, ¿no? Y te gané, Diestri. Y ahora sí te gané. Eres una chinita, gatita. Chinita. Y te eres una geisha, como geisha. No, ya. Ay, ¿qué pasa? No, es que no sabes, no sabes la cara que puso cuando le dije, es que eres Ricardo Cisñiga, ¿no? No sé qué. Es que no lo hubieras visto, gatita. No, no, qué chido, hubiera pagado por ver eso, caray. Qué chido, neta, ya por fin lo descubriste. Ahora tienes que platicárselo a tu auditor. Ándale. A ver, señorita, siéntese y escríbale. ¿Qué te pasa, no estás contenta? Es que, es que no sé, me hubiera, me hubiera gustado poder contarle esta tema. ¿Qué pasa, a ver, qué te pasa aquí? Oigan, no se peleen. Ustedes son amigas. Es muy feo que se estén peleando. Luján, tengo que hablar contigo de tu tutor y no es nada bueno. ¿Pero qué pasó con mi tutor, Alicia? ¿Qué pasó? Pues le llamo, no me contesta, le he mandado mil mails, no los contesta. No sé nada de él. Sí, sí, sí es cierto, el último mail nunca lo contestó. ¿Pero qué, no pagó el colegio o qué? O sea, sí pagó, pero no todo es dinero, o sea, no me firmó la última boleta. Y eso, pues, significa que, que ya no puede seguir estudiando aquí. ¿Qué? A ver, rápido. ¿Qué estás haciendo aquí? Alicia, te veo, papá. ¡Me espantaste! Alicia. Me da muchísimo corazón. Que esculquen mis cosas. Alicia, qué bueno que estás de risueña. Alicia, por favor, te necesito, por favor, necesito que me hagas un favor. Necesito el teléfono de Gastón Diestro. ¿Y eso para qué? Es que lo necesito porque él es el único, él es el único que ha hablado con mi tutor. Ah, no, 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 eso es imposible. Porque, pues, tu tutor se comunica por mail, cuando mucho su secretaria alguna que otra vez me ha hablado, pero... No, 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 eso no es cierto, él me dijo, Gastón, me dijo, yo me he comunicado con tu tutor, entonces, él lo sabe y necesita su teléfono, por favor. Es prohibido dar los teléfonos de los maestros. Alicia, cada quien sus cubas, ándale, por favor, Alicia, por favor, por favor, ayúdame, ¿sí? No, pues, no, no lo creo. Ayúdame, Alicia, Alicia, por favor. Ya cállate, José Luján. Qué loco. Apunta, pues. Javier, déjame. Y ahí de ti, nomás quiero que le digas a alguien, ¿eh? No, no le voy a decir a nadie, a ver. Luján, ¿qué onda? ¿Dónde vas? A buscar a Gastón. Es que me urge hablar con él. Sí, espérate, que regrese. No, no, no me puedo esperar, porque nadie me sabe decir cuándo regresa la licencia que se tomó. Ya le marqué a su casa, no me contesta, ya le dejé un buen mensaje sin nada. ¿Y se murió? Roberta, no, no lo digas ni de broma. Ay, sí, sí, ahora resulta que ya lo quieres mucho, ¿o qué? No, es que no lo quiero mucho, más bien lo necesito demasiado. Él es el único que tiene contacto con mi tutor, Batita. O sea, y necesito que mi tutor me firme la boleta, por eso me urge tanto. No me sacaste su dirección. Se la voló a Alicia. Bueno, eso no importa, ya me tengo que ir, va, Roberta. No, espérate, te acompaño. No, o sea, no, porque es más fácil que... Si nos vamos las dos, se van a dar cuenta, si me voy yo nada más, se van a dar cuenta, ¿ok? Eso es complicado. Luego nos vemos, deseamos... A ver, explícate, yo te acompaño así... No. Digo, digo que te cuidas, no más que nada, que era mejor irnos las dos. Dos. No, no, no. Luján. Mi mochila, que se me ha olvidado mi mochila. Ahora eres española. ¿Te ves? ¿Ves que te estás volviendo loca? Por eso yo sé cómo estoy, por tu culpa. ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde vas, señorita? Este, buenas tardes. Buenas tardes. Vengo al departamento de Gastón. Él no está, se fue de viaje. Ay, no, no, no me diga que mi hermano se fue. Sí. Es que no puede ser, me quiero morir de verdad. Le apuesto que nos sacamos la vuelta. En lo que él está buscándome, yo voy a estar aquí esperándolo. Ay, no. Pues voy a tener que entrar a su casa, hablarle, para que sepa que estoy aquí. Esperen, no puede ir. ¿Por qué no? Si es mi hermano. Le tengo que avisar que estoy aquí, si no, pobrecito, va a pensar una equiposa. ¿Y cómo puedo saber que usted es hermana de dientes? Pues porque tengo las llaves. Ah, sí. ¿Por qué no las usas? Sí, ¿no? Lo que pasa es que me he quedado un poco lejos y me lleva un poco de flojera, pero... Sí, voy a usarlas. Ahorita nos vemos. Chao.